Sí, tuvimos una reunión aquí con el director. ¿Qué es lo que vieron ahí más o menos? Es que se había comprometido la reunión que estamos solicitando ante la falta de atención del secretario de Desarrollo Urbano, del doctor Quiero que se apiece a decir que ellos. Pues una reunión con él para atender, con él y con el director de transporte, para atender temas relacionados con las diferentes modalidades de transporte aquí en el estado de Chihuahua, sobre todo con la queja que hay de las infracciones que están imponiendo en tramos federales en la zona de Nuevo Cácero Grande. Sí, y bueno, pues tomamos los tíos del licenciado que el próximo jueves nos daba la fecha de la reunión. Ok, es para explicarles a estas autoridades específicamente lo de la problemática en las carreteras. Para presentar las quejas que tenemos en todo el tema de las diferentes modalidades de transporte público. Sí, pero uno de los temas principales es lo que genera esto, pues es la corrupción que hay en transportes del gobierno del estado, en contra del transporte. Ok. Y bueno, podría haber otros asuntos que tenemos del tema de los urbanos, de los propios taxistas. Y pues bueno, conocer, conocer a quien dirige los destinos del transporte aquí del estado de Chihuahua. Que hace muy bien se le pidió una cita y pues no ha tenido la atención de recibirlo y esperemos que... ¿No lo conocen en persona ustedes? No. ¿No? No, no. Oiga, y en dado caso de que no se les agende una cita o algo, ¿qué procederá? ¿Van a seguir con las protestas como la de el viernes o qué es lo que...? Bueno, nosotros hubo un compromiso firme con él que la cita se va a dar. Ok. Nos dio su palabra, que él antepone a su palabra, el hará, de que la cita con estas dos personas se va a dar. Ok, muy bien. Y bueno, pues vamos a confiar en él. Bueno. Bueno. Bueno.